Vamos a esta información que anoche por cuestiones de tiempo no nos permitió difundirla y es que es de importancia. ¿Por qué? Porque el Palacio de Justicia, y escuche bien, está pasando lo mismo que pasó en la anterior temporada, si vale el término, en la anterior oportunidad cuando nos llegó el COVID-19. Y es que el Palacio de Justicia vuelve a estar cundido de COVID. Son cerca de 25 salas y tribunales que están aislados y cerrados porque sus funcionarios están supuestamente contagiados. Lo preocupante de todo esto es que, hasta el momento, el presidente del órgano judicial de Santa Cruz, el doctor Edil Robles, ni siquiera se ha pronunciado sobre el tema. Es más, algunos amigos, colegas de él, nos han manifestado, algunas amigas que están dentro del Poder Judicial, funcionarias, nos dicen que ni siquiera lo han visto por allí. Bueno, ojalá que no esté con el virus, porque la verdad que este virus nos está matando nuevamente. Palacio de Justicia, cundido de COVID-19, varios juzgados están cerrados. Son cerca de 25 salas y tribunales que están cerrados y aislados. A pesar de todo ello, una circular del presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Edil Robles, convoca de forma obligatoria y bajo sanción a todos los jueces para que este viernes asistan a la inauguración del año judicial. ¿Qué tal? O sea, todos tienen que ir de forma obligatoria. Pero vamos con la fotografía, por favor, de los juzgados. Vamos, Denar, con la fotografía de los juzgados. Y esto nos hizo llegar mucha gente que siempre nos sigue a través del programa de todas las noches, Camino del Delito. Mire usted, ahí está, juzgado al lado, dice, por siete días, por COVID. Dice, mire usted, le ponen una imagen de todo, y chao, y que vaya el litigante que venga de la luna y a pie, ¿qué les importa? No les importa nada. Obvio, hay que priorizar la salud, pero también acá se tienen que tomar otras medidas. Bueno, vamos con otras fotografías, por favor. Son varias las fotografías que nos han llegado de los diferentes juzgados que están cerrados. Y ahí está, este otro dice, 14 días, dice, Ahí está, juzgado al lado, 14 días, dice, por COVID-19. No hay por dónde pelarle. Vamos a ver si el señor Robles nos sale mañana y dice que es falso, que es mentira. Yo no sé cuál es la razón para tratar de minimizar esta situación, que sin duda es a nivel mundial. A nivel mundial es esta avalancha del COVID-19. Y ahí tenemos un aviso, no es muy legible, pero podemos observar lo que manifiesta en este aviso. Permítame, por favor, el teléfono para que le podamos dar lectura a este aviso que manifiesta lo que le estoy diciendo. La situación real que se está viviendo en el Palacio de Justicia. Y aquí está. Muy bien. ¿Qué dice? De acuerdo a la medida preventiva de la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, se dispuso que el juzgado octavo de instrucción cautelar ingresa en un aislamiento por COVID-19 hasta el lunes 11 de enero de 2021. Y el resguardo de la salud, obviamente, de los funcionarios y de los litigantes bien tirados. Este es uno de los comunicados que hay en el juzgado octavo de instrucción cautelar. Vamos a llamarlo al presidente del órgano judicial, al doctor Edil Robles, a ver si tenemos suerte y nos contesta para que podamos conversar con él. Muéstrame, vengan otros avisos, por favor. Muéstrame otros avisos o otros comunicados que han puesto en las puertas, ventanas de los juzgados que están cerrados y están aislados y no están atendiendo al público.